Como ya ustedes saben, la Iglesia Católica hoy conmemora un día muy especial, 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes. Veamos este reporte preparado por nuestra compañera Lady Pérez. La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una vocación mariana por los católicos de la bienaventurada Virgen María. Es también el nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra cada 24 de septiembre. Su inicio se remonta al 1 de agosto de 1218, cuando la Virgen María, en su nombre de Virgen de la Merced, se apareció por separado a tres ilustres personajes. A San Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced, al Rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador y reinante en aquel momento en la Corona de Aragón, y a San Raimundo de Peñafort, Fraile Dominico, maestro general de su orden de predicadores y confesor del primero. Considerada desde 1844, la patrona de República Dominicana, Nuestra Señora de las Mercedes o la Virgen de la Merced, es la madre espiritual de miles de dominicanos que profesan la fe católica. Es la santa más antigua tras poseer el título Mariano en la Merced, que se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España. Hoy tantos años, la veneración de la Santa Virgen se ha convertido en una tradición de los dominicanos y las dominicanas, donde sus feligreses la adoran y la veneran de diferentes maneras, siendo el Santo Cerro primer santuario mariano de América en La Vega el lugar más concurrido por los católicos. Aquí llegan creyentes de diferentes partes del país y el mundo a cumplir promesas y a solicitar milagros, especialmente para la salud. AN7, el noticiero de los dominicanos, el noticiero que más se ve, miren esta carretera. Esto especialmente para AN7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por las plataformas que ustedes tienen, a que ver ustedes no pueden salir adelante y fluir. AN7, por favor, esto es un peligro. El video para AN7, el noticiero de los dominicanos.